Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase alta, pa' decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera Ella es la Pedro Enrique, se del agua Que Ramón ya tiene novia, se comenta por el barrio Y se dicen tantas cosas que curiosa me han dejado Dicen que no es buena moza, pero Ramón te ha entregado Porque es un poco graciosa y eso lo tiene amarrado Yo que quise conocerla, y casi me da un infarto La tipa no es una perla, es más bien un garabato Con decirle a amigo mío que me aprieta que un carbón Tiene lo bembe torcido, y escuadra como un cajón Ramón para enloquecido, ese perdió la razón Es media vica y gambá, no sé qué Ramón le vio No tiene nalga ni nada, y está doblá como el dos Gagueja un poco la blá, y dicen que es un dragón No tiene muelas atrás, me di cuenta cuando se rió Pintiendo nota de na, y siempre anda en calizo Es hasta un poco jorobá, y hasta carece de juicio Y me dijo Soledad, que tiene dientes potizos Ay, yo no me quise fijar, pero ese pecho está liso Será mujer de verdad, pobre Ramón, qué destino Que no se vaya a casar, el pobre no tiene juicio Ella de un barrio pobre, del centro de la ciudad Ella de clase alta, padecido edad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella suma con un laude, yo suma dificultad Pero el amor se viste, de lino y de franela Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella